En una cartera grande que tenemos sin precedentes en la ciudad. ¡No se preocupen! La excelencia educativa que nos hace brillar como país pacífico y educado. Para que definitivamente se firmara el acta de independientes en relación a nuestra institución. La institución es la vida. ...con presupuesto total del FUEZAF. Este proyecto tiene 4.750 a más de 9.500 estudiantes. El 15 de septiembre es la más esperanzadora. ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Gracias por ver el video!